Realmente hay una situación en la localidad de falta de terrenos o de falta también de intención de quienes los poseen de venderlos para el plan Procrear. Esto genera el mensaje 001-14 del Ejecutivo donde plantea una subdivisión de un loteo eximiéndolo de cumplir una ordenanza, vieja ordenanza, la 417-99 que establece que no se pueden hacer pasajes internos, da medidas mínimas y superficies mínimas para los lotes. Desde ese punto de vista, si bien había reparos, se limaban las asperezas para que salgan, pero después surgieron algunos otros cuestionamientos que hubo que ir trabajando, acercando posiciones y termina modificándose en algunos términos el mensaje del Ejecutivo de modo tal de que pueda salir la ordenanza apoyada unánimemente por los tres bloques. Hay dos puntos que se mencionaron en la reunión que tiene que tratar el Consejo que se dio un poco a debate entre el Ejecutivo y los concejales presentes. ¿Cuáles son estos dos puntos y qué importancia tienen como para que la gente entienda? Porque hay 6 personas que necesitan el lote. La Municipalidad tiene la intención de venderlos, los concejales también lo van a aprobar. Ahora, ¿cuáles son estos dos puntos que están un poco trabando la situación o demorando los tiempos? No, ahí en virtud de que, bueno, ahora son 7 y del loteo van a quedar 33 lotes porque con el objetivo de tener un pequeño espacio verde, la Municipalidad se reserva un lote y después se reserva otros dos lotes más sobre calle Moreno, la esquina de Moreno y Colón, se reserva dos lotes más con el objetivo de generar espacios verdes que son los que se quitan a la hora de hacer los lotes más chicos. Y lo que surge ahí de pronto es que ha llegado el momento en que haya más necesitados de lotes, que oferta de lotes, cómo se va a resolver el tema. Es que ahora una persona que se anota en el Procrear dice, bueno, yo me anoto, total si necesito lotes la Municipalidad me tiene que vender uno, ¿no? Que es lo que en teoría ahora para que estén todos bien iguales. En este loteo todo eso tiene un límite que son los 33 lotes. Y después otra de las cuestiones que salió, bueno, si el Procrear sigue como Procrear pero pierde su actividad normal y no otorga créditos y esos lotes quedan afectados allí, que quedan como terreno muerto, digamos. Entonces surgió la propuesta de que se afecten por un tiempo determinado, lo que después también se podría haber modificado con otra ordenanza. Pero bueno, la idea era destrabar la cuestión, que salga y se produce esa pequeña modificación y la otra que llegue una ordenanza que diga cómo se iba a hacer la distribución de los lotes. Ahora el próximo paso para que esta gente pueda comprar los lotes, porque a ellos se les acortan los tiempos, desde lo que hablábamos con Germán Real, que es uno de los adjudicatarios, es qué es lo que se va a hacer el martes en el Consejo, qué es lo que se va a tratar y votar. Bueno, el martes se trata el mensaje del Ejecutivo, que es la ordenanza del loteo y está la promesa del Departamento Ejecutivo Municipal de elevar la ordenanza de cómo se va a hacer la distribución y de votarlo sobre tablas.